Oh, 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 oh Chingando con otros y amándonos Mira cómo me pongo Solo cuando tú me llamas Aunque yo esté con otros Tú eres el hombre que sabe Cómo me gusta en la cama El que me enciende la llama Cuando me toque ese toto Yo grito como puta Y se me olvida que soy una dama Cuando me acuesto contigo Yo quiero hacerlo una y otra vez En la cama nos entendemos Y en la calle nadie sabe qué es lo que es Te has convertido en mi vicio Prohibido el que me libera del estrés Y por más que nos amemos Esto no puede ser No puede ser Que se prenda el fuego Si nosotros no queremos Este amor es prohibido Pero lo prohibido sabe más bueno Que se prenda el fuego Si los dos nos queremos Este amor es prohibido Pero lo prohibido sabe más bueno Yo no sé por qué le finges a él Tú sabes que te conozco bien Estás confundida con el azulado Comprende que soy tu bebé Yo no sé por qué le finges a él Tú sabes que te conozco bien Estás confundida con el azulado Comprende que soy tu bebé El que te chinga bien rico Y te canta bonito Dos tontos pecando infieles Intentando dos cuerpos distintos Te has convertido en mi vicio Yo prohibido el que me libera del estrés Y por más que nos amemos Esto no puede ser No puede ser Que se prenda el fuego Si nosotros no queremos Este amor es prohibido Pero lo prohibido sabe más bueno Que se prenda el fuego Si los dos nos queremos Este amor es prohibido Pero lo prohibido sabe más bueno Mira cómo me pongo Solo cuando tú me llamas Aunque yo esté con otro Tú eres el hombre que sabe Cómo me gusta en la cama Y el que me enciende la llama Cuando me toque ese tonto Yo grito como puta Y se me olvida que soy una dama Cuando me acuesto contigo Yo quiero hacerlo una y otra vez En la cama nos entendemos Y en la calle nadie sabe que lo que Que tontos, que locos Somos tú y yo Somos tú y yo Chingando con otros y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Somos tú y yo Chingando con otros y amándonos Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Chingando con otros y amándonos Ok, tenfrá La huila